Bueno, estamos en Medellín, 23 de julio del año 2019. Listo, expectativas, ¿qué espera lograr hoy? ¿Qué quiere cambiar? ¿Cómo cambia yo? Mire, a ver, ¿en qué le ayudo yo hoy a usted? ¿Qué? Que soy como muy tímido, muy callado. ¿Y lo quiere cambiar? Muy callado. ¿O se siente bien así? A veces, por una parte sí es bien, pero por otra pues quiero ser un poco más... Menos tímido. No, sí menos tímido. ¿Más social? Ajá. Sí, soy social, pero lo que hago yo es que cuando una persona, cuando primero yo la observo y si me está diciendo como malas palabras, no me gusta pues estar escuchando como no buenas pláticas. Es. Sí, que no me traen nada a mí. Entonces un poquito, ser un poco menos tímido. Ajá. Tres, ¿qué más quiere cambiar? Muy nervioso. Muy nervioso. Me como mucho, siempre me he comido desde pequeño las uñas, demasiado. Me como las uñas. Y no he parado, como ansiedad siento. Listo. Y también en el estudio, yo sentía que era muy nervioso y a la vez también cuando estudiaba, como si no me concentraba. Estudiaba y estudiaba, trataba yo de estudiar, pero no me concentraba en que se me quedaran las... Saber si será algún problema del pasado o del presente que yo estaba, no sé, como... De retener todo, pues, de lo que uno, lo bueno, pues, que uno estudia, ¿no? Como tener buena memoria, buen recordatorio. Listo, ¿qué más? Como también como de cambiar, de como ser... Me siento como deprimido ahorita. Inseguro. Inseguro. Me siento también como que a mis hijos no les he dado así como el cariño, como cariño de... Como si no me sale eso. Y yo a ella sí me he entregado mucho con mi esposa. Me he sentido... Y yo así quiero ser con mis hijos también, ¿no? Con mucho más, pues, ajá. ¿Verdad que sí? Porque él sí es conmigo muy... Pero con los niños, pues, es muy alejado. No les brinda un cariño, un abrazo. Y tal vez se sienta el abrazo, pero no... Tal vez ellos no lo sienten de mí como al cien por ciento, ¿no? De mi corazón. Como que sale normal, pues. Tal vez porque yo tampoco... Mi mamá, pues, ella sí me tenía mucho, pero mi papá, tal vez yo no sentí mucho de él, ¿no? De parte de él. No sentí afecto de parte de mi papá. Ajá. Yo quisiera con mis hijos, pues, darles eso, el más amor. Listo. Ajá. Y ahorita, ahorita en mi vida me siento como bloqueado de que no haya avanzado. De que... De ser... De superarme más. Me siento bloqueado como de aprender lo tecnológico. De la tecnología, de un celular, este... Inteligente. Él es maestro y no ha podido él... Así me siento como bloqueado. Como superarse y estudió y no... Ni en Estados Unidos no ha podido superarse de lo que he preparado, pues. Sí, gracias a Dios, pues, pero quiero salir de eso. Muchas cositas, pero no... No ha avanzado en todo tu estudio, ¿qué hizo? Me he estancado en esto, pues, en eso, en ese negocio que nos hemos estancado, ¿no? Y no quiero... Quiero superarme. Y yo sé que tengo más, ¿no? Porque... Me siento bloqueado. Listo. Ajá. Inseguro, deprimido. Ansiedad de comer comida chatarra. Miedos. Miedos. Quería saber yo si... Por medio de la hipnosis... Si tengo como... Implantes. Que... Me duele... Me duele demasiado la cintura. A veces me duele... A veces me duele... A veces me duele... Y a veces se me va el dolor. A veces tengo dolor aquí... Y se me va el dolor. O se me... O se me... O se me... En este lado. ¿Verdad que te lo he dicho? Mi madre. Mi madre. Esta semana... Esta... Este día... El día que me vine... A veces me da un dolor aquí. Ahorita no lo cargo. Y a veces me regresa el dolor, ¿no? Y también aquí mis... Estos... Dolores aquí. Como musculares. Dolores. Y mucho... Como estrés. Me duele demasiado la... ¿Verdad? A veces... Ella me decía... ¿Por qué te haces así? No sé... No sé... No sé si es maña o es... Siempre se hace así. Así, bien, bien. Pero siempre... Por eso no... Vamos a conseguir un puesto de quiropráctico. Para que en Estados Unidos... Empiece a interesarles... No, y hago ejercicio. Por eso yo quería saber a ese... De los implantes... Y... En la casa... En mi casa no se siente... Porque... Se siente como mucha tristeza... En saber si habrán implantes en mi casa también, ¿no? Y también por eso... También no se siente como esa comunicación de amor... Entre... Entre la familia. Y los muchachos también, ma. Ajá. Entonces... Son muy... A veces están de bien... De buen humor... O a veces de mal humor. Exageran demasiado. Contestan bien feo. Tiran las puertas. No les gusta que uno les pregunte... Saber si algo... Hay algo malo allí... O alguno de ellos... Está mal. Tenemos... Precioso. Ajá. En la casa. Curioso. Y a mí... Para mí lo principal es... La familia, ¿no? No... Está curioso, don... A ver... Porque en la casa... Él no tiene... Vicios, pues... No... No da mal ejemplo... Como papá y los muchachos no se han querido superar... Eh... No... Nomás... Nomás sacan su high school y ya no quieren seguir el estudio. Y no quieren seguir la universidad. Ajá... Y... Está como... Está... Está raro porque... No hay ningún... Eso... Y... Eh... Mi hijo que tiene 22 años... Eh... Hace marihuana y también el que tiene ahorita 18 años, ¿me entiendes? Y todo eso me pone triste a mí, como tristeza. Ellos se ponen bien agresivos... Y dice que nosotros somos los culpables... De la situación... Ah... ¿Verdad? A veces nomás solo... Ellos nos miran a nosotros los defectos... Y no se ven ellos sus defectos... Y tal vez nosotros, pues... Pues cada quien... No somos perfectos, ¿verdad? Así es... Cada quien tenemos nuestros defectos... Entendemos que ellos tienen que pasar un proceso de vida... Y tienen que hacer su cambio... Pero... No han... No han querido obedecer... Porque... Un... Como que han... Ellos han agarrado un... Como que escuchan más de lo de afuera... Que lo de... En la casa... El sistema gringo... Ajá... Y luego, o sea... El... El grande ha caído en muchos problemas... El... De la ley, ¿no? Y no ha previsto... Juan Carlos... No... Jason... Jason... No sé... No sé si... Por medio de mí... Dame los nombres de los hijos... El grande se llama... De los que vivimos ahí... Se llama... Jason... Solares... El otro se llama... Igual que yo... Saúl... Junior... Y la niña se llama... Heidi... A ver si... Por medio de mí... Pues... No podemos ver... La situación que está pasando en la casa... Se ve algo raro, pues... En la casa... No... Mira que mi niña... Y yo he sentido... Va... Malos olores fuertes... Como de... Animales muertos... Como de... Cuando una persona muere... Y... Esos olores... De repente... Se vienen esos olores fuertes... En la casa... Yo también la sentí... Y la niña... Yo sin decir... No quiero asustarla, pues... Pero ella me dice... Estuve limpiando en la noche... Porque sentía unos olores... Como a muerto... Como a podrida... Y... Pero yo ya no quise asustarla más... Porque pues no... Dice... Es que... Mire don Aurelio... Sale un animalero ahí... De repente... Ajá... Pero si... Se... Como... Ella también la semana pasada... La antepasada... Me dijo... Yo... Yo estoy... Oliendo mal... Me dijo... No... Yo también ya he pasado... Esa... Que... Mi sudor... Se sentía como apestoso... Está raro... Está feo pues... Ajá... Y por eso... Yo no sé... Si por medio de mí... Podía chequear eso... Y nos digamos... Que más... O... Tristezas... Bajo autoestima... Sí... O inseguridad... Ya estuvo... Mucha... Como... Eso de no querer hacer las cosas... Ajá... Actividades de la casa, como cortar el cesto, arreglar la casa, cosas que se arruinan. Como mantenimiento de la casa. Y yo, y a mí, pues, si yo tengo, ves, abajo es energía. A mí me gusta hacer ejercicio, y el ejercicio lo que te da es energía, y no que a mí me... Como que usted mire algo que se está descomponiendo y él lo ve, pero como que lo ignora, fíjese. Y se descompone más la cosa y el asunto sale más caro. Yo pienso que, no sé, si es por la misma depresión. Listo. O ya abuso, soy tímido, ¿verdad? La timidez. O como dice, como yo ahorita he tratado, hace de cuatro meses atrás, he tratado de estar comiendo, de ser como vegetariano. Vegano, porque no consume carne, ni lácteos. No lácteos, no carne. Y yo he sentido que he, como recuperado mi vista, porque yo uso lentes, toda mi vida he usado lentes. Y ahorita he, como se llama, he visto que mejor los dejo en la casa o en el carro. Pero hay veces que sí, siento que, pero para ver de lejos sí los necesito, ¿no? Y pues, pero yo, no sé. Pero él antes, no, era una persona que no se quitaba las lentes, solo para dormir. Ajá, no me los quitaba para nada. Para nada. No sé, así, por la forma de comer, estoy, me está ayudando eso, pues, a mis células, ¿no? Sí, ajá, desde, como de doce años. Y también tú, el junior, también tiene miopía, ¿no? Sí. El mismo problema, ¿no? No soy muy, no me siento como muy claro de mi mente. Debilidad, mareado. Sexualmente, bloqueado. O, en lo sexual estoy, siempre me, en la intimidad con mi esposa. Ahorita, últimamente, nada, de nada, ¿sí me entiendes? Duramos hasta tres meses, ¿verdad? Sin nada. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, os lo deja hasta el cien por ciento. Y también, cuando, cuando estaba, cuando estaba así, no, ahorita, últimamente, nada, de nada. Y cuando estaba, que sí sentía, este, sí sentía que tenía el amor con mi esposa, pero, a la misma vez, este, sentía que yo, pues, rápido, ¿sí me entiendes? Como si no la, no la sentía yo, que ella no se sentía satisfecha, de que ella también, pues, que yo le ayudara a ella, ¿no? Bueno, pues, que es, de, quiero ser una, superarme, ser una buena persona. Y es que es mala persona. No, no, no soy mala, o sea, superarme, para mí, mejor, para mí mismo, no. Ajá, no soy mala. Entonces, vamos a comenzar a ver qué sale. Ajá. Los problemas de mi papá y mi mamá. ¿Problemas de mi papá y mi mamá? Que miraba cuando era niña, ¿no? Ajá. Los recuerdos, ¿no? Los recuerdos. Ajá. Que mi papá llegaba tomado. Mi papá llegaba tomado. Y a mi mamá no le gustaba eso. A nadie le gusta. A nadie le gusta que el esposo llegue tomado. ¿Por qué? Porque es que los tomados son idiotas. ¿Por qué? Le entregan el dinero que costó trabajo conseguir al cantinero. Para que les entreguen un líquido que sabe tan amargo que algunos hacen gestos al tomarlo. Un líquido tan perjudicial que daña el hígado, los riñones. Y afecta las relaciones laborales, sociales y familiares. Y además da mal ejemplo a los hijos. Y además da mal ejemplo a los hijos. Conclusión. Un tomado es como un loco suelto. Sería mejor que en vez de tomar, se dedicaran a vender aguacates por las calles. Observa que más está haciendo ese loco suelto. Aguacates, aguacates de mí. De mi tres de los niños, aguacates, no hay más de 100 cálceras. ¿Me daba mal ejemplo? Claro, el mal ejemplo. Pero el niño puede utilizar eso en sentido positivo. Cuando sea grande, no hacer lo que está haciendo Adelina. Cuando sea grande, no comportarse de esa manera. O sea, que ese mal ejemplo, el niño lo puede transformar en buen ejemplo. Hacer todo lo contrario a lo que está haciendo ese loco suelto. Perdonar ese loco no es estar de acuerdo con él. No, no es riesgos. ¿Por qué? Perdonar ese loco es sacar del corazón del niño, de Saúl, la rabia, la impotencia, la tristeza. Eso es perdonar al loco. ¿Lo perdonamos? Sí. Perdonemos ese loco. Perdónalo. Y cuando sea grande, tú no hagas eso. Haz todo lo contrario. Y ahora en ese espacio que queda libre, coloca algo bonito para el niño. Puede ser subido a un árbol. O elevando una cometa. O aprendiendo a montar en bicicleta. Bañándote en una quebrada. ¿Qué pusiste? Bañándome. Ah, una belleza. Entonces disfrutes agua. Disfrute el río. Siente esa alegría allí. Y ahora que estás allí contento bañándote en esa agua, de profundo a otro momento en el que te sentiste mal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya estás ahí? Sí, cuando tenía como unos 13, 14 años. Que me hicieron un daño. Entonces no fue a ti. Ahora es lo que sí fue a mí. No fue a usted. Y lo voy a demostrar que no fue a usted. ¿Este cabello que estoy tocando acá es el jovencito de 14 años? Sí. Sí. Entonces nunca lo han cortado, nunca lo han motilado. Según eso te llega hasta la cintura, imagínese, 30 años, más de 30, creciendo el cabello sin cortarlo. Entonces, ¿cómo se lo amarra? ¿Estás seguro que este cabello es el mismo del jovencito de 14 años? No. No. Exacto, no. El del jovencito lo cortaron y lo tiraron a la basura. Ya no existe. Esas muelotas grandotas que hay en tu bocota son los dientes del jovencito de 14 años. No. Claro que no. Cualquier odontólogo certifica que no. Este esqueleto grande, estos huesos talla 49, es el esqueleto del jovencito de 14 años. No. Tampoco, ¿qué va a ser? Y si no es el esqueleto, entonces tampoco es este forro de piel que estoy pellizcando. No. Exacto, no. Como te das cuenta, ese jovencito ya no existe. Hace rato que la naturaleza lo desintegró. Ya tú eres distinto, tú eres otro. Lo que le hayan hecho a ese jovencito ya pasó. Pasó hace más de 40 años. ¿Dónde estará eso? ¿En qué basurero? Es que ni buscándolo lo encontramos. Y usted guarda en todas las cosas viejas de un muchachito que ya no existe. ¿Y qué fue lo que le hicieron a ese muchachito? Una brujería. ¿Cómo estaba? ¿Cómo loco? A estar como loco no es estar loco, son dos cosas distintas. Estar loco y estar como loco. ¿Y qué hacía el niño que estaba como loco? Cuando me levantaba sentía, yo viví la vida como hipnotizado. Viví no, vivió el niño. Vivió, ajá. Exacto, el niño sí. Sí. Usted no, ese niño ya no existe. Y entonces, ¿qué más hizo ese niño? Pues me iba al estadio a ver fútbol, pero no estaba en el estadio y yo no miraba a la gente. Yo no, es cierto, ahí sí acertó, ahí sí dijo lo correcto, yo no miraba a la gente. ¿Usted qué le iba a mirar? Si usted tiene 49 años y el que iba al estadio tenía 14, era otro. Y entonces el jovencito no miraba a la gente, ¿por qué? Porque estuve así. ¿Estuvo? Ajá, estaba pues... Exacto, pasado, estuvo, estaba. De ese daño que me hicieron. Vamos a ese momento, que yo mismo quiero examinar a ese jovencito. Y quiero que mires ese jovencito desde el extremo de los pies hasta la cabeza. Y observa todo su cuerpo energético, todo su cuerpo espiritual. Y observa si hay algo oscuro o está todo blanco. Percibelo desde los pies hasta la cabeza. Todo su cuerpo energético. Y dime cómo está. Blanco. Exacto, maravilloso. Entonces ahora que ese cuerpo está blanco, espiritualmente hablando, cierra ya ese capítulo del niño. En el diario de tu vida. Ya pasó. Ciérralo. Ok. Y ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Con alguien o contigo. ¡Vámonos. Con el papá de Miriam ¿Cómo se llama? Con don Joaquín Ok ¿Y por qué te sientes mal con el suegro? Porque le dijo a ella Que yo un día la iba a dejar Que nos íbamos a separar Y eso no se dice A una hija No Es que cualquiera En un país libre, democrático Puede decir lo que quiera El problema es demostrarlo Si yo sé que Joaquín dijo eso Pero no lo demostró Es que es un país libre Él lo demostró No, no, que le voy a demostrar Si eso no se puede demostrar Ya en un momento Quiero hablar con Joaquín Voy a contar de una a tres Y cambias Piensas como él Uno Quiero hablar con él Dos Tres Joaquín, buenos días ¿Tú eres el papá de la esposa de Saúl? Sí Ajá ¿Y tú fuiste buen papá de Medellín? No Te pillé Joaquín Te pillé Como tú Que fuiste mal papá Que fuiste en cierto modo irresponsable Te atreves a juzgar A tu yerno ¿Ya? Ahí ya lo dijiste todo Joaquín Estabas diciendo tonterías Sí Entonces ¿Quieres que tu yerno Te perdone las tonterías que dijiste? Sí Eso sí es bonito Déjame con Saúl Saúl ¿Perdonamos a Joaquín? Sí Eso sí es bonito Perdonarlo Bueno Joaquín Me despido de ti Porque necesito seguir el proceso con Saúl La parte del universo te acompaña Ahora Saúl Ve profundo a otro momento En el que te sentiste mal Que no Que no he dado amor a mis hijos Bueno Qué bonito que dijiste No he dado Porque eso quiere decir Que la puerta queda abierta Para darlo Durante los 41 años Que te faltan Yo pienso que 41 años Es suficiente Para corregir Lo que no hiciste En los primeros 49 ¿Crees que a partir de hoy Puedes cambiar? Sí Entonces programa ese cambio En tu pantalla mental Y en tu corazón A partir de hoy Le voy a dar amor a mis hijos Sí Le voy a dar amor a mis hijos Y vamos a hablar con la abuelita Tina A ver qué opina Sí Salúdala Y pregúntale cómo está Hola abuelita Abuela Te voy a hacer Una pregunta Tu nieto Saúl ¿Es inteligente O es tonto? Inteligente Entonces díselo A él le va a gustar Escuchar eso Segunda pregunta ¿Es buen papá O es un padre irresponsable? Buen papá Entonces también díselo ¿Es buen esposo O mal esposo? Buen esposo Entonces abuelita Dile también eso a tu nieto Y tú que conoces a Saúl Más que yo El que lleva tus genes Por todo su cuerpo ¿Qué consejo le das Hoy a tu nieto? Que se sienta bien Que esté bien Entonces abuelita Ayúdame con eso Hazlo sentir bien Mientras yo tomo café Que se sienta como el más bien De los bien El mejor de los mejores Abuelita ¿Qué otro consejo le das? ¿Qué consejo le das? Que sea Mejor papá Mejor abuelita Ya lo es No te le doy otro consejo Porque si le ponemos más mejor papá Pues imagínese Va a ser el mejor papá del universo No tampoco abuelita Sin exagerar Que saque todo ese resentimiento Eso sí Ahí sí estamos súper de acuerdo abuelita Imagínese un nieto bien inteligente Y con resentimientos No abuelita Pégale un baño a su nieto Bañale esa alma Con el jabón del amor El champú de la alegría Que ese corazón Es alma de su nieto Quede reluciente Retirle todas esas rabias Todos los resentimientos Toda esa porquería emocional Abuela Estréguelo bien con un cepillo Con un estropajo Si es con un estropajo Abuelita Límpielo bien por allá abajo Y si es con un cepillo Saquele brillo A ese colmillo Pero que su nieto Quede hoy Reluciente Ya Eso sí es súper Que tu nieto quedó hoy Nuevo Sí Otro punto abuelita No sé cómo me vas a ayudar Si es el caso Le pides ayuda al abuelo Tu nieto quiere mejorar La potencia sexual Usted me entiende Quiere disfrutar más Esos momentos Con Miriam Usted ya pasó por aquí Abuelita Usted ya tuvo hijos Así pues Quedele a su nieto Una lección ultra rápida De disfrute de la sexualidad Sí Y aplíquele viagra Por todas partes abuela Que su nieto Quede bien Viagramado Póngamelo bien romántico Bien erótico Sí Listo Punto siguiente Quiero ser menos tímido Entonces abuela Retírale algo de timidez A tu nieto Búscale un término medio Punto siguiente Era nervioso Me comía las uñas ¿Eso ya quedó bien? Ya Listo Siguiente De niño No retenía lo que estudiaba Abuela Potencia las neuronas Conecta todos los circuitos Que sean necesarios Para mejorar la memoria La retención De tu nieto Ya Me sentía Como deprimido Inseguro Cambia Cambia De eso De tu nieto Colócale mucha alegría Mucha confianza Mucho positivismo No sentía afecto de mi papá Entonces abuela Compensa de eso Con un abrazo ¿Quieres abrazar a tu nieto? ¿Te ayudo? Sí Abrázalo Abraza a ese muchacho Punto siguiente Punto siguiente Me sentía como bloqueado Que no avanzaba Me sentía atropellado Por la tecnología Por la tecnología Siguiente Siguiente Tenía ansiedad de comer Comida chatarra Sí, yo sé que en Estados Unidos Hay unas máquinas que devoran chatarra Uh, eso le echan esas carrocerías De coches Autos Le echan Máquinas ya que no sirven Y esa máquina Así como con unos Rodillos con dientes Que dan vueltas ¡Sas! Va devorando esa chatarra Pero tu nieto No es devorado de chatarra Entonces tírale eso Ya Tenía miedos Tú conoces a tu nieto más que yo ¿Qué miedos tenía él? No ¿Qué miedos tenía él? ¿Qué miedos tenía tu nieto abuela? Miedo al salir adelante Abuela Muéstrale que hay muchas partes por donde salir Por delante Por los lados Por detrás Por arriba Incluso en Perú unos presos Salieron en cierto momento Por debajo Un túnel Hay muchos lados por donde salir Yo no sé por qué todos quieren salir por delante Si por detrás también se puede Entonces muéstrale todas las salidas a tu nieto Sí ¿Listo? Pues retirale los miedos Siguiente pregunta ¿Tengo implantes? Abuela Hazle un examen Un escaneo Una revisión Total a tu nieto Y observa si tiene implantes ¿Qué te lo que se aplica a tu nieto? ¿Qué te aplica a tu nieto? Vuelve un poco ¿Qué te aplica a tu nieto? ¿Qué te aplica? ¿Qué te aplica a tu tiendas? ¿Qué te aplica a tu nieto? ¿Qué te aplica a tu nieto? Pues para atrás ¿Encontraste algo? Sí ¿En qué parte o en la? En el cuello Ok, déjame a mí hablar con esa energía Hermano, ya te puedes expresar ¿Llevas poco o mucho tiempo con Saúl? Mucho ¿Durante ese tiempo que le has causado a este joven inteligente? Desesperarlo Y vaya que lo lograste, porque se desesperó ¿Y qué más lograste así como importante con él? Bloqueaba su mente También lo bloqueaste Vaya, qué orgullo ¡Wow! Le bloqueaste la mente Lo desesperaste ¿Y qué lograste con eso? ¿A dónde te dieron la copa por haber logrado eso? El premio En ninguna parte Te van a dejar en la oscuridad Cierto tiempo por haber hecho eso Haber afectado el karma De un hermano espiritual Como es Saúl ¿Te arrepientes de eso y le pides perdón? Sí Pídale perdón Para que le permitan a usted entrar a la luz Saúl, ¿lo perdonas? Sí Entonces, envuélvelo en un manto de luz Una nube de luz Y ayúdala a trascender Hermano, sigue tu camino Vete en paz Listo Ahora llena con mucha luz Todo el espacio que este hermanito ocupaba Que quede más iluminado Que un árbol de Navidad ¿Listo? Sí Abuela, vuelve a examinar a tu nieto Observa Si todavía hay algún implante Sí, en su cintura Bien, vamos a ayudarle Hermano, ya te puedes manifestar Llevas poco o mucho tiempo con Saúl Mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo ¿Y qué le has causado a este joven inteligente? ¿Qué le has causado a este joven inteligente? Dolores Desesperarlo ¿Y tú también quieres que te perdone Para que puedas continuar tu camino hacia la luz? Sí ¿Saúl, lo perdonas? Sí Entonces perdónalo Y ayúdalo a trascender Ayúdalo a salir Hermano, vete en paz Sigue tu camino Sí, ya Ahora llena Ahora llena con mucha luz Todo el espacio de tu cintura Que quede luminoso Abuela Vuelve a examinar otra vez En sus partes Listo Hermano, ya te puedes expresar Y ni te pregunto ¿Qué le causaste? Porque ya te pillé Lo estaba bloqueando un poquitico En lo erótico En lo disfrute sexual Sí Si me has tepillar muy fácil Pero quieres que te perdone por eso Sí ¿Saúl, lo perdonas? Sí Entonces perdónalo Y ayuda a la trascendencia Ya sabes cómo Estábamos en la trascendencia En la trascendencia ¿Puedo? No 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 Abuela, otra vez Vuelve a mirar Su espalda Bien, vamos a ayudarle también Hermano, ¿tú también quieres ir hoy a la luz? Sí ¿Qué quieres que te perdone, Saúl? Los dolores, los daños que él está haciendo Dile cuáles para que él sepa si te perdona De espalda ¿Y en los hombros también, en el cuello? Sí Listo ¿Saúl, lo perdonas? Sí Pues ya tú sabes cómo ayudarlo a trascender Envuélvele una nube de luz Y ayúdala a salir Y llena con luz todo el espacio que quedó libre Abuela, otra vez Vuelve a examinar Sus manos Bien, vamos a ayudarle Hermano Tienes vía libre para expresarte ¿Qué le causaste a este joven inteligente? Dolores Desesperación Entonces ¿Quieres que te perdone hoy por eso? Sí Bueno Saúl, perdónalo Dolores que se van Bellos dolores viajeros Dolores que se van Dolores que se fueron Bueno hermano, ya tú puedes trascender también Vete a la luz Saúl, ayúdalo Ya Abuela Otra vez Su cerebro Pues vamos a ayudar Hermano Es tu turno ¿Qué quieres que este joven inteligente te perdone? Todo Todo Todo, pero tiene que especificar el que va a saber que es todo El daño que le he hecho ¿Y qué tipo de daño? Bloquear su cerebro Ah, eso sí Saúl, ¿lo perdonas? Sí Entonces perdonemos al bloqueador Hermano, ¿qué más quieres que te perdone Saúl? Que le he hecho daño físicamente ¿Cómo qué? Mandar malos mensajes Pensamientos Ah, eso sí Saúl, ¿lo perdonas por eso? Sí Hermano, ¿qué más? No tener buena Buena memoria Ah, pero a todos nos falle un poquito la memoria Tampoco se trata de exagerer O exagerar Porque cada uno pronuncia como quiera Para eso están los computadores Para eso están los celulares Para eso están las libretas de notas ¿Qué más? Dar también a sus Cansancias A sus pies A eso sí Entonces retira eso Para que te vayas ahora Hacia la luz Allá te están esperando Las once mil vírgenes Sí ¿Listo? ¿Listo? Listo Bueno, Saúl Ya tú sabes cómo proceder Envuélvelo en un manto de luz Ya Abuela, otra vez Todo está bien Perfecto Punto siguiente En mi casa V Ambos Tampoco No Más ¿Cómo van? Muy bien, maravilloso Aplique ese bálsamo, aerosol, luminoso por toda la casa Llénala de alegría, llénala de luz Y encuentra que estaba causando los malos olores Y retíralos Perfecto Siguiente, tristezas ¿Qué está causando tristeza en tu nieto? Su mamá Abuelo, ¿sería posible que la pongas en contacto para que Saúl la salude? Sí, entonces pásala Saúl, saluda a tu mamá ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien Ahora que sabes que está bien, retiras la tristeza que tenías Sí Retíralas, no la necesitas Fuera Out, le traduzco el inglés Out significa exit Adiós Fuera Chao, ¿lín? Baja autoestima Baja autoestima Abuela Súbesela bien alto Lo más alto que puedas Que quede más alta que el Saturno 5 Ok Me sentía bajo de energía Entonces recárgale las pilas a tu nieto Recárgale las baterías Que sea el nieto más cargado de energía De todos los Saúles ¿Listo? Abuela Terminamos Te encargas tú De despertar a tu nieto Bien feliz, bien contento Entonces abuela yo espero aquí a que tú lo despiertes Emocionadamente alegre Poderosamente feliz Gracias ¿Listo? Que bien ¿Cómo te sientes? Muy bien Muy bien ¿Aproximadamente cuántos minutos llevas en esa camilla? Como unos 30 minutos 52 ¿Y qué sensación tienes? Como liberado Como sin dolores Como sin dolores Ajá Muy bien Claro Perfecto Como muy limpio Perfecto Y muy romántico Muy sexy Canidad Bueno la pregunta que le hacemos a todos los felices ¿Permites compartir la experiencia? Sí Sí Para otros Personas Bueno Esta grabación La palabra no alerme No No Más amor Estamos en la ciudad de Ojus En Dinamarca Europa 24 de junio del año 2019 Compartiendo con ustedes experiencias en el campo de la hipnosis introspectiva Los invitamos a las próximas visitas que va a estar Aurelio Será en México, Estados Unidos Ahí podéis visitar la página web Sobre todo en lo que es la agenda o cursos Además de la sección de videos en canal de Youtube Pero os invitamos a que participáis en los cursos que se están realizando en cada una de esas ciudades Hay cursos, el curso básico que es el de 3 días O el curso intensivo y práctico que es el de 4 días Estáis invitados a hacer el seguimiento, invitar a personas que les pueda interesar Y os esperamos hasta pronto Bueno, para los que no saben cómo se escribe en danés Ojos Ahí lo tienen Despedimos Hoy desde Ojos, Dinamarca Hace unos pocos días lo hicimos en Granada, España Y la semana entrante estará en Nantes, Francia También allí impartiendo un taller y consultas Y los dejamos a continuación con la despedida de la Ciudad de México Entonces, hoy desde Ojos, Dinamarca Mañana desde otro lugar del mundo Hasta la próxima Bueno, pues hoy es 11 de mayo de 2019 Estamos en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos Hoy es el quinto día del curso de hipnosis introspectiva Dictado por Aurelio Mejía Acabamos de terminar una terapia muy bonita Que ya van a ver ustedes su desarrollo Hoy es el día de clausura Es un grupo muy bonito que se ha formado Les invitamos a que se sigan inscribiendo a los cursos A que sigan en YouTube Todos los videos Que le den like Posteriormente en octubre va a estar nuevamente en Ciudad de México Impartiendo cursos y terapias Y en Chicago también en octubre Para información Llamar al personal de contacto En este caso Yo, Erika Ortiz Estoy encargada de México y Estados Unidos Se pueden contactar Al 0052 984 214 1492 En España Jorge Puyana En Colombia Y en otros países Se encontrarán los datos en nuestro sitio AurelioMegía.com También pueden ver videos De terapias En el sitio de YouTube Hipnosis y sanaciones Entonces nos despedimos hoy desde Las Vegas, Nevada Mañana es de otro lugar del mundo Aplausos